Se pueden anotar para el micrófono de canastones también que está en el foro. Eso, eso, esas cosas son para que nosotros peleamos. Por eso, el que pasó ahí, el que pasó ahí, no es la primera vez que lo que pasa, y vos lo sabes, porque acá no se trata de política ni nada de política, y si se va a tener esta grasa por parte de la creación, si no lo he hecho, no lo he hecho. Por favor, esta palabra que no se lo tiene. Yo les voy a pedir a todos que no vale por las revoluciones pero que si vamos a entrar en una conversación en una pelea digo, vamos a poder expresar lo que queremos empezar Yo la verdad que estos temas trascienden mucho al corredor de la forma de la realidad Considero que esto crea ciudadanía y crea la sociedad que queremos permitir Aunque ustedes no lo crean podría ser, entre comillas muy procedo podría ser muy respetuoso con el señor Curse con el señor Borja no los conozco de ahora me parece que hubo una persona Ahora repito con todo respeto considero que lo que hicieron es un referendo con verdad y voy a tratar de explicar por qué reverendo con la racha y viene en camino otro reverendo con la racha otro reverendo con la racha Muchos de ustedes saben que sacamos una publicación en la zona y el hecho de sacar una publicación nos da la posibilidad de tener muchos materiales publicados y en el libro más allá de esos años en la intersección de César 2 de Buckeárez y Zafándome Zafándome los vecinos pedían los muros de burro porque la gente moría 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 no, 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 no es que no, no, no la gente moría una y otra vez el seco con la racha y la rosa y la intendencia negaba que se pusiera la buckeárez fue suficiente fue suficiente que falleciera desgraciadamente la hija de un chocero del seco comunitario de la 12 para que inmediatamente el señor Abreu el consejo de señales de pleno cortara esas rayos buquiales prendiera las herramientas y en menos de una semana se colocaron cuatro locos de burro que durante años y con informes técnicos se negaban hoy por hoy y afortunadamente hay semáforos ahora a lo que estoy yendo es que la intendencia de Montenegro el municipio y el centro de la 12 actúan con una sorberta y un desconocimiento e ignorancia de lo que pensamos los vecinos que vivimos acá que realice que es lo que la medida y nuestras posibilidades creo que tenemos que hacer esa red abierta y es una cuestión que en mi caso y por la posibilidad de tener una comunicación seguir insistiendo el señor Luz y el señor Boca podrán reconocer estos cargos pero personalmente voy a exigir una renuncia en cada ocasión que tenga oportunidad en cada ocasión que tenga oportunidad que apoyen pero no es necesario me gustaría decirlo de la mejor manera no soy un amor no tengo intención de insentrar el camino de nadie siempre hay que tratarlo de compartir y no razonar los mismos sino en mi caso decirlo que es lo que viene a vos te voy a preguntar el pegotín de la defensa del hospital San Juan que no uno sino dos veces los vecinos o los funcionarios afetos y bueno que los salvamos y esto lo digo con énfasis también porque nos hicimos escuchar y hoy no nos está escuchando en la independencia no nos está escuchando en el municipio y no nos está escuchando tampoco el compromiso no, no, no no, no no conversemos escuchar 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 no significa que no está sentado escuchando escuchar significa o que renuncie o que le enfrentan al individuo los expulso los expulso eso es escuchar no es decir digo a ver una vecina la señora yo no tengo soluciones 40 millones de dólares 6 libros petizando un corredor de una terminal que nosotros tenemos que dar soluciones no si lo hicieron fatal no sé cómo lo van a solucionar pero ya voy a hacer por y adhiero totalmente a lo que le dijo otra vecina como mínimo como mínimo como mínimo queremos lo que teníamos queremos lo que nos quitaron como mínimo es tarde a la escuela porque no van a la terminal y le preguntan a los usuarios todos los días ¿por qué no le preguntan a los usuarios digo me dirijo a la jefe sin ningún problema que le lo única de ellos es bárbaro sacar a una revista del municipio que y salir haciendo declaraciones y tal y diciendo escuchamos a los vecinos está todo bárbaro hicimos modificaciones digo personalmente no sé lo que es terrible ética mental lo de la revista más barrancha la refiero a esto que acaba de hacer y lo refiero también a un título que pusimos con respecto a la obra que pienso que todavía tiene la intención de hacer en el espacio de Colombia y la razón es la misma no nos escuchan a los vecinos escuelas viceros centro comercial parroquia apoyan la propuesta del sector cultural al sector de construcción y el centro objetivo y el municipio que cuando me da la cabeza con la primera oportunidad de hablar en varias oportunidades personalmente lo ignora totalmente lo ignora totalmente y para terminar la paciencia la escucha para terminar voy a agregar un detalle más que tiene que ver con el tema de las centrovías como muchos de ustedes saben sacamos una publicación que es el nombre que tiene los niños a ver que sea porque es necesario lo que sí les digo es que en los 6 kilómetros los dos de Capzón en los 6 kilómetros son la que hay dos cuadras en las que estaciona el coche que es la que va desde Vendis y Ligoya hasta Vecina por dos cuadras ¿no? decenas de vecinos se desplazan la bicicleta con el riesgo y habla digo es el señor Urse recibió hace unos días más de los mil firmas pidiendo que haya sincronías digo y es que no había empezado acá es simplemente hacer una línea en el piso al menos para que se tenga una determinada referencia este yo la dejo por acá digo así como lo han hecho ustedes a quien podría que no ofrecer soluciones ¿no? pero no viene al caso de los 6 kilómetros lo que viene al caso es justamente hacer un porrón de puerta al coño y creo por más que sean un simpático tampoco sé como Boca que tendrían que ser con otras caras que tengan otra disposición mental para escucharlos yo este termino con esta frase y aparte no son las que nos han hecho la frase sino que es una de la creencia este todos los vecinos que viven en el Complejo América como en Villa Colón no sé cómo lo van a solucionar pero la única forma de volver a lo que teníamos antes es que no pasen por matrimonial Colón porque por más que haya transporte con los metrano lleva más de 6 minutos lo exige en el mundo supongo porque no creo que sean tan irracionales un lugar en el cual el mundo va para atrás para volver para atrás esa es una y la otra que más allá de lo que son y que no se puede calentar en minutos tiene que ver con la parada de abajo de la línea afortunadamente creo no soy seguidor de los accidentes y tal y cual en esa parada que van a haber accidentes y espero que si los hay que no se ayudan es una cuestión de tiempo hay una barandita se crea el capó la gente tiene que fecharse esa parada a ver no voy a dar soluciones pero dos soluciones que van a tener que encontrar que es la terminal Colón y esa parada gracias